Acá está el zurdo, venía el primer palo, le echazó de cabeza, sacando a Bergini. Esto es gol, eh. Esto es gol seguro. A toda velocidad se viene Fabra. ¡Tatán, tatán! ¡Tatán, tatán! ¡Tatán, tatán! ¡No! ¡No! ¡De boca! Toma todo jugado. Adelante con el tiro de esquina Belgrano. Rechazó a Bergini. Se le alcanzó Fabra que se fue solo. ¡Derechito al gol! Balón detenido que se va a cerrar al punto penal. Se cerró nomás Funes Mori. ¡Qué bala! Regaló, la rechazó, le dio la posibilidad a Lanzini. Increíble Sucurini. La tira, la corre, se la lleva Lanzini. Frentó al arquero. Está el segundo. ¡Lanzini! ¡Gol! ¡Gol! 42 y medio. Tiro de esquina para el Docibi que busca el empate. Centro pasado. Segundo palo. ¿Se fue esa pelota? Buscaba Valentín. Quería Tommy Martínez y a correr. Se viene la contra para Racing. Apadice. Chancalai. Si la cambia toda. Va Copetti. Chancalai. Buen freno. Chancalai para Copetti. ¡Qué buena! Copetti cara a cara. Copetti golazo. ¡Gol! La va metiendo. Metía a Bogado Malo. ¿Y qué contra tiene San Lorenzo? Si le hacen bien es gol de San Lorenzo. Ya te lo digo, ¿eh? Mala contra. Ataca San Lorenzo. Mal parado Huracán. Acelera Cauterucho. Busca la mano. Se viene Huracán. Le pasa a Bellucci para la derecha. Va a ver si la atrevió en Cauterucho. Funtó. ¡Gol! ¡Gol! ¡El tercer Lorenzo! Álvarez. Y acá se viene Independiente. Álvarez. Por adentro Agüero. Quiere picar Busta Montoya. La penota para el Tati. El que marca es Cabral. Se viene Agüero. ¿Qué va a hacer Agüero? ¡Gol! ¡Esto es Agüero! ¡Gol! 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 Atención. El Pulga va. El Pulga del otro lado. El Pulga del otro lado. Lo vio Mesa. Ahí está el Pulga de primera por arriba. ¡Gol! ¡Gol! Viene Rivarola para meter el centro. Se prepara Schiaby. Pegó la pelota en Clemente. Y sale a toda velocidad Martínez. Acá va el negro Martínez. ¿A quién se la vas a dar? Está esperando Carreño. Prefiere jugar con Riquelme. Viene para el negro de nuevo. Esto es gol de Boca. Boca, gol. Boca, gol. Martínez que amaga. Martínez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Boca! ¡Qué definición negro! ¿Qué digo? Recontra, golazo. Contra River, eh. Si la camina está libre, Falcao. Se vio en el tecla libre, Falcao. Sí, el tecla libre, Falcao. Vino para el colombiano. Gallardo, Gallardo, Gallardo. Y el segundo Gallardo. Y el segundo Gallardo. Y un golazo. ¡Gol! 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 ...hacia adelante. Volvía a ganar de cabeza. Fuente dejando la pelota al medio. La salida para Vélez Arfil. Abren por la derecha para que se venga el ataque. Castromán. Se viene Lucas Castromán. La pide por atrás. El jugador Valdemar. Y va para Mauro. ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Vélez y es tuyo, Mauro. El segundo para Vélez. ¡Viva! Viene el centro. Pelota que le quedaba a Castellón. Y va mano a mano Romero. Va mano a mano con Videla. Espera que llegue Somoza. Espera que llegue Ortiz para liquidarlo. Lanús. Aquí está Romero. A ver, a ver. Va Romero, Romero, Romero. ¡Saca! Otra vez Romero adentro y Somoza. Romero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! Corto para Carigia. Horizontal para McAllister. No pudo el defensor. Llega Martínez. Se la deja de frente a Verón. Aguanta la carga, pero pierde allí. Sale gimnasia. Responde la rosa. Viene atacando. Guillermo contra el mundo. Lo va a marcar Medero. Espera por afuera. La borrón. Lo hizo bien Guillermo. Encaró. Va a buscar el resquicio. Abajo o arriba. Arriba Guillermo. ¡Gol! ¡Gol! Está cubriendo. Se multiplica. Borguelo que baja. El toque venía de Zapata. El callo que mete Bella. Están todos agrandados. La sacó Bella. Abajo va Rosada. La tiene Ortega. Y son tres contra dos. Acá está Ortega. Marino por la izquierda. La tocó para Marino. Va a pasar Marino. Marino. ¡Tatán, tata! ¡Marino! ¡Gol! 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 Marino va Matos. Sacó Noguera. Completa Domingo. La pelota que le cae a Asá. Ahora Van Fier. Y la contra. Tres contra dos. Y la maneja Sancedo. Y toca para Cazares. Cazares levantando la pelota a la izquierda. Atención. No quiere liquidar el taladro del equipo de Almeida. Terzaghi. Cazares. ¡Gol! 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 Está jugando de primera para Pulga. Sigue Pulga. Habitado Sabino Rodríguez. Va Pulga. Va Pulga. Va Pulga. Por arriba. ¡Gol! 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 Sigue Ibarra. Allí va Ibarra. ¡Míralo Ibarra! ¡Míralo Ibarra! ¡Para partir el tercero! ¡Gol! Se hizo rápido con Fabra. Gago. Erró Gago. Error de Gago. Y se viene River. La Betten para Driuzzi. 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 ¡Gol! 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 El centro de Gine. Bueno, estaba Junque. Se pasó Junque. Pero le quedó después a Pereira. Sale por allá San Lorenzo. Barrientos. Va Barrientos. Picó Blanco. Se va sumando por adentro Matos. Está adelantado Silva. Le pegó Barrientos. Le pegó Barrientos. Vale, vale, vale. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! De San Lorenzo. ¡Gol! Primera vena nacional en el fútbol para todos. Recupera la pelota finalmente Atlético Tucumán ahora. Ya la metían para la corrida de Montiglio. Mucho espacio libre. La dejan para la pulguita. Rodríguez se va a meter en el área. Puede ser. Miren la pulguita al arco. ¡Gol! 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 Está en la mitad de la cancha. Les queda la pelota ahora a Menéndez. La pierde Menéndez. La rechazaron. Quiere ganar Racing. Les quedan 20 segundos del partido. Va Lisandro para liquidar. Va Lisandro para liquidar. Va Lisandro. Campaña de largo. Lisandro para liquidar. ¡Saracho! ¡Gol! ¡Gol! Riquelmen Boca se queda para la contra. Centro de Aureliano. El arquero que se quedaba. Aguirre. La pelota es del arquero. García que la quiere meter larga para Dátolo. ¿Sabes por qué es del arquero García? Porque le cabelló a donde estaba. Está mal parado San Lorenzo me parece bien. Si la baja es Palacio Libre. ¡Palacio Libre! ¡Palacio Libre! ¡Gol! 46 y medio. La mete Quintero. Herrera. ¡Sacaba el arquero! La sacaba Ortegoza. Quedó golpeado el arquero. ¡Qué llovida! Cayó la pelota. Y ojo, quedó golpeado Juanfer. Quedó golpeado. Insiste ahora para la contra. Ortegoza. Espera fuerte. Y Ortegoza. ¡Gol! 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 Agüero! Agüero. 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 Agüiro, Agüiro, Agüiro en el área Es un golazo Agüiro Gol Gol Es fuerte de Kelme Canigia ahora Va Canigia solito, va entre cuatro Pero se va escapando, se escapa, se va, se va, se va, se va Se va Canigia solo para pegarle, se va Canigia Que le pegue, gol 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 Canigia Cuatro lados Canigia Tranquilidad Pelota contra el piso Romeo Para Abreu Acompaña a Eteros en el sector izquierdo Se quedan tres contra tres A ver si se va a jugar al contrataque Abreu, Abreu, Abreu Uy, mirá lo que hizo Abreu Qué bien Abreu Qué golazo de Abreu Golazo, golazo, golazo Gol Se la sacó allá la comisión de cabeza Venía de frente Liendo Pegó en Garcés Se viene la réplica de River Será buena esta Corre Coudet Pica Ministro del izquierdo Ortega Si se hace Ortega es gol Llega Ortega Y lo tiene que limpiar para el gol Pero en medio cardeco Tiene que limpiar a Erroni Gol de Ortega Va Ortega Gol Jugando por acá un ali Para meter la larga Delgado Aparece el Vichy Mano a mano con Milito El Vichy fuerte Es que enganche Como me gusta Sigue el Vichy Pero no fue penal El Vichy que sigue El Vichy Gol 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 Siete minutos Viene el corde de la melas Y sale La sacaron Y se viene el gol del Vang La sacaron Deleva Rodríguez Pasa Rodríguez Lo corre Carrizo Ahí va Queda de último Almeida Ahí va Al trote Y acompaña a Sigliotti Y va Y enfrenta Almeida Ahí saca de Rodríguez Tiró ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Gracias.